Música Esta guitarra que suena es una cajada fría Esta guitarra que suena es una cajada fría Primera, segunda, que suena saber robar corazones Primera, segunda, que suena saber robar corazones Música Que triste queda esta noche cuando se oculta una luna Que triste queda esta noche cuando se oculta una luna Así que duera mi suena cuando me lleve su hijo Así que duera mi suero cuando me lleve su hijo Música Esta guitarra que suena es una cajada fría Esta guitarra que suena es una cajada fría Primera, segunda, que suena saber robar corazones Música Que triste queda esta noche cuando se oculta una luna Música Que triste queda esta noche cuando se oculta una luna Así que duera mi suena cuando me lleve su hijo Así que duera mi suena cuando me lleve su hijo Yo no quisiera casarme con ese hombre celoso Este hombre celoso me lleva vida imposible Yo no quisiera casarme con ese hombre celoso Este hombre celoso me lleva vida imposible Música 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 Música